del 2024, mientras que el Betis que le hizo un partidazo al Barcelona, dos veces se puso al frente el Barcelona y dos veces se empató el Betis, terminando dos por dos el tiempo regular, después fueron a tiempos extras y siguieron empatados, lamentablemente ahí fue expulsado por doble amarilla Andrés Guardado, que había entrado de recambio y ya no pudo participar en los penales, donde el Barcelona doblegó al Real Betis Balompié. Estefany, cuéntanos más de este partido. Por la vía de los penales, el Barcelona derrotó al Real Betis en las semifinales de la Supercopa de España. Con ello, el equipo accedió a la última instancia en la que se enfrentará el próximo domingo al Real Madrid. El estratega del cuadro culé, Xavi Hernández, reconoció que el primer paso en búsqueda de un título que le ayude al equipo en lo anímico ya se dio. Ahora, habrá que enfrentar al equipo merengue que parece no atravesar su mejor momento futbolístico. Bueno, importancia de que es un título, ¿no? Tampoco nos cambiaría demasiado, simplemente nos daría más tranquilidad, más moral, más confianza para lo que resta de temporada. Es una final, la jugamos, que era lo más importante, era el primer objetivo que nos hemos marcado al llegar aquí a Saudi. Y a partir de aquí prepararla bien, recuperar bien a los jugadores, que hemos hecho un gran esfuerzo, y intentar ganarla. Es un título, para nosotros es muy importante, ¿no? El timonel reconoció que su equipo también ha padecido, sobre todo en lo defensivo, aunque le atribuye a la falta de concentración y, sobre todo, de intensidad, a los resultados que los han llevado a sufrir en los últimos encuentros. Hemos estado bien, no es el camino de la segunda parte, el camino es el de la primera parte. Con mentalidad, con agresividad en ataque, nos ha faltado en la segunda. Esta mentalidad, de ir a por el partido, de ir a hacer el segundo gol, de crear más ocasiones, se han visto dos caras, la primera parte fantástica, la segunda no hemos estado al nivel, es la realidad. Y nos vamos a los penaltis, que hemos tenido la suerte de tener a Ter Stegen, que nos ha llevado a la final. Para Imagen, Stefani Fuentes. Bueno, pues la final de esta Supercopa de España será el domingo a la una de la tarde, tiempo del centro de nuestro país, ahí en el Estadio Rey Fad.